Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Información Deportiva en su noticiero CNC, acompañando a la Selección Buenaventura de Fútbol en los zonales de los Juegos Departamentales. La Selección ganó 9 goles por cero al municipio de Reservo. Les invito a ver los goles y también las reacciones de los protagonistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues complicado el equipo, pues ya gracias a los profes y a nosotros también, por todo lo que hemos hecho en los entrenamientos, esto lo vinimos a demostrar aquí y pues no, pues bien, y vamos para el partido de mañana. Jardí Alfredo Pote. Bueno, ¿qué tal el compromiso? ¿Difícil, no? Pues al principio fue apretado y pues el profesor nos dijo que hiciéramos un juego de posición de balón de uno y dos toques y pues lo aplicamos y así se ganó. Pues primeramente, gracias a Dios por permitirnos sacar ese partido adelante, fue un muy buen compromiso, muy buen partido de todos los jugadores del equipo, el partido quedó 9-0 ganando a favor de Don Antura y pues por eso nos vamos a confiar y a jugar a lo mismo en la casa de nosotros, hacer respetar la casa. Información Deportiva de Agastrofina con Yojero Valencia, Valle Silla, desde Municipio de Restrepo, JJ en la jugada.